Hoy, junto con los chicos de la SUCOMISIÓN, nos dispusimos a cambiar algunos flejes que estaban rotos o dañados con el uso, ¿no? Y bueno, cada tanto tratamos de agruparnos y venir un fin de semana a hacer mejoras en las canchas. Javier, aprovechamos también para hablar, en realidad lo mostramos a través de la página, pero como el programa todavía no estaba al aire, no hemos podido hablar sobre lo que fue finalmente la inauguración. ¿Recordás? Hicimos lo primero, ¿no? Cómo arrancó la obra, cómo fue progresando, y nos perdimos en lo que fue esa fiesta hermosa con gran cantidad de chicos y la presencia de Agustín Caleri. Bueno, contale un poquito a la gente argentina cómo quedó la obra y cómo se está trabajando. Gracias a Dios, la obra fue un éxito con el cierre que tuvimos con la visita de Agustín Caleri, la inauguración de las luces, hoy están funcionando perfectamente como lo habíamos planificado en un principio. Si tienen la posibilidad de venir algún fin de semana o los días de semana en los horarios nocturnos, es donde más se aprecia una obra de esa magnitud. La verdad que estamos muy contentos, la gente de la Comisión Directiva, así como la subcomisión, y los adultos que son los que sacan provecho de todo esto, hemos logrado terminarla, y bueno, ahora es no bajar los brazos, es hacer los mantenimientos correspondientes, tanto sea eléctricos como lo que estamos hoy, que vos estás viendo, y esto es todos los días un poquito, es un granito de arena todos los días para que los más chicos puedan tener las canchas adecuadamente, y bueno, y los adultos también las puedan disfrutar. O sea que dentro de eso que hablabas vos recién, sobre el tema de que, bueno, que lo disfruten, pero que a la vez también se sientan que es de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Digamos, esto no es del club, en realidad es de todos los deportistas que pasan, en este caso por las canchas de tenis. Sí, seguramente, esto es, muchas de las cosas se hacen con la cuota que cada uno paga, y como siempre dice el presidente del club, el club en general, todas las disciplinas tienen los lugares dispuestos que lo pueden usar todo, todo socio puede usar las canchas de tenis, las canchas de básquet, lo que quiera, simplemente se trata de tener un orden, de tener lo mejor posible las instalaciones. Javier, dentro de lo que es iluminación, por ejemplo, para las canchas que son estas, la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿hay previsto algo o, digamos, qué es lo que hay en mente? Mirá, estamos haciendo un, hicimos una revisión de flejes porque a fin de mes, fin del mes de mayo, primeros días de junio, tenemos un torneo importante provincial, grado 3, nos han otorgado en 3 categorías, hacer el torneo en 3 categorías, sub-14, varones y mujeres, sub-16, varones y mujeres, y sub-18, varones. Así que, este tipo de torneo pensamos tener una concurrencia masiva, los chicos se anotan por internet, en la página de la federación, y calculo yo que va a haber una buena concurrencia porque todo esto es por ranking. Ellos vienen a buscar, obviamente, vienen a hacer el deporte, pero vienen a buscar los puntos del ranking para ir mejorando en cada categoría. Y, bueno, así que tenemos un final de mes a full, tratando de ponerle todo lo que tenemos para que este torneo salga bien y así poder pedir otro similar para el segundo semestre del año que es la intención que tenemos. Bueno, Javier, abrazo grande y nos encontramos seguramente en la próxima. Comiendo el asado, a lo mejor, que ha quedado pendiente del año pasado que viene todavía, ¿o no? Sí, sí, seguramente está el asado pendiente, lo que pasa es que ustedes también tienen que visitarnos más seguido, así no nos perdemos. Y sí, cómo no podemos hacer el asado pendiente que está y nos seguiremos viendo acá. Un abrazo. Gracias.